La gente que muerde el contrario Se me está haciendo costumbre No quiero tantos pacientes Los que no trajeron Este no lo recibo Porque a domicilio Le doy una consulta No quiero tantos pacientes Porque mucha gente No eres sin culpa Me dicen que en el de vos Siempre es con nosotros Nosotros les traicionan Cuando salemos y vuelquen Los caballos con tres Acá es la lona Pero soy por hoy cartán Te van a tragar Que me salga ahora ¡Espera mi mundo mucho! ¡Espera! Por la gente que muerde el contrario